Hola, ¿qué tal? Soy Vivian Sedano, médico veterinario del Centro de Salud para tu Mascota, o MyDoc, y hoy hablaremos de la importancia de las vacunas para tu mascota. Las vacunas disminuyen el riesgo de que nuestras mascotas adquieran diferentes enfermedades y así ellos puedan vivir una vida más sana y larga. Lo ideal sería empezar las vacunaciones de nuestras mascotas a partir de las 6 semanas en cachorros, perritos o perrita, y en gatitos a partir de las 9 semanas, porque en ese momento empieza a disminuir la inmunidad que le da el calostopaterno. El control de vacunación de tu mascota se dará de acuerdo a la raza, a la edad en la que empiece, a la localización geográfica, a la actividad física y al control sanitario que tenga tu médico veterinario. Y recuerda que lo ideal sería que tu perrito visite al médico veterinario por lo menos 2 veces al año, así él puede recibir sus chequeos, su vacunación anual y su control sanitario. Bueno, este fue el tip de la semana, conmigo será hasta un lado próximo. Chao chicos.